El periodo colonial, el que se había iniciado hace 200 años y que significaba que el territorio, entonces llamado Reino de Chile, estaba bajo soberanía española. Por lo que tal como propone el general Breyer, un aseño del moro, para luego asaltarlo y tomarlo por sorpresa. ¡Hace bien! Sé que hemos perdido en la batalla del Cerro Navidad, pero esta vez será diferente. ¡Hemos fortificado todo el moro! ¡Tenemos empalizadas y un puente de malismo! Los patriotas se lanzaron al asalto. El intrépido Mayor Bochel encabezaba la columna y dirigía el silencioso ataque, atravesando pozos y rompiéndolas empalizadas. Aún así, los patriotas lograron penetrar el moro. Pero los dos prendidos realistas abandonaron sus posiciones, bajando hasta las otras defensas, disparando a quemarropa a los asaltantes. y en cuanto alного de los요 de la ley, se meâmPLius para lograr el conciencia. ¡No hay un vac rage! ¡No hay un vacáculo! ¡No hay un vacaculo! ¡No hay un vaca! ¿Qué es eso? ¡Viva Reyes! ¡Gracias!